que hay gremio del facebook instagram twitter y el youtube o si gremio en esta pasión vamos a estar dibujando el campeón de league of legends mordekaiser y el dragón fantasma así que gremio acompáñame a ver qué tal me queda porque estás en williams arts así es gremio vamos a empezar a hacer este campeón de el juego league of legends y bueno ahí ya está de algo adelantado el boceto ya que no tenía pensado grabarme dibujándolo y sólo grabé unas partes más que todo para tener esto documentado ya que como este es un dibujo que hice para un concurso de ilustradores el cual el canal de manute gamer o manute como también lo podemos conocer hice un concurso que dibujáramos un personaje no sé que le hiciera una ilustración sobre el juego de league of player y como manute es muy fan de mordekaiser bueno ahí le hice una representación de él en el cuerpo de mordekaiser y eso le sume el dragón fantasma ya que he visto muchas ilustraciones que le han hecho y no le han hecho una ilustración con el dragón fantasma y a él le gusta mucho esta estrategia este tipo de estrategia le gusta mucho cuando él lo ejecuta porque el dragón fantasma tiene su habilidad después que muere se queda como mascota protegiendo ahí al que lo mató en este caso mordekaiser y se queda protegiéndolo y esas cosas bueno no sé mucho del juego verdad y lo que sé es lo que he visto es un juego online de estrategia y lo he visto y a mí me ha gustado mucho o sea entretiene muchísimo porque te pone a pensar y no solamente de estrategia que tienes que andar tú solo sino que tú tienes que andar como en un grupo y este mordekaiser es especial en ese tipo de jornadas en grupo claro manute sabe utilizarlo a la perfección hay personas que no les sienta muy bien este campeón y no les gusta simplemente pero a mí me gusta como mordekaiser lo formen en estrategia de grupales más cuando lo hace manute y está bien su canal de gamer está muy chido se vacila se vacila un mundo del pana con sus cuestiones de sus personajes en su broma vamos a hablar ahora del dibujo este este dibujo lo vamos a hacer en escala de grises lo que va a ser todo el personaje de mordekaiser lo vamos a hacer escala de grises para después darle tonos con otros atributos que extrae el photoshop en escala de grises porque porque así me da más dominio del color otra cosa que les voy a comentar bueno no en este vídeo pero si va a ser en el otro vídeo que va a ser el vídeo de broly les voy a comentar sobre el torneo y qué pasó conmigo que no estuve activo todo este tiempo bueno todo eso tiene sus razones gremio pero en este vídeo vamos a enfocarnos sobre esta cuestión en digital no he cumplido la petición anterior del dibujo en tradicional porque no hay material ahorita no hay mucho no hay todavía es algo escaso de materiales los que tengo allí son como para hacer el labor social o sea trabajo que me piden y esas cosas ahorita estoy sacando estos digitales más que todo porque me piden un trabajo o hago un trabajo o sea lo voy a grabar para tenérselos ustedes ya que algunos les gustan los trabajos en digitales y así si tienen alguna pregunta sobre algo que yo esté haciendo y ustedes no entiendan muy bien me pidan sugerencias y o me pidan que haga un tutorial y yo lo hago por eso estoy publicando este vídeo por si alguien le llega a consternar algo y me pido una sugerencia bueno estoy abierto bueno gremio si eres youtuber y eres dibujantes estás en el canal indicado porque abajo en la descripción te voy a dejar un link al grupo de youtubers dibujantes eso es en facebook eso sí me tienes que dejar dicho aquí en la descripción de este vídeo que eres no sé ramiro fonseca o no sea un nombre de esos inventados de ustedes que me estás mandando la solicitud al grupo para yo ir a aceptarte y presentarte ante el gremio eso sí tiene que ser youtuber dibujante si no eres ninguno de los dos o eres una sola cosa de los dos verdad bueno lo lamento pero solamente son para nosotros así los youtubers dibujantes si eres youtuber y no eres de dibujo oye amigos no no puedes estar aquí pues somos puros dibujantes no nos va a llamar la atención más ningún otro tipo de contenido otra cosa de niños comente y comparte este vídeo porque de verdad eso ayuda mucho al canal mira que el canal ha pasado por muchos bajos desde que bueno pasó lo que pasó con las cuestiones de los directos y esas cosas y me ayudaría mucho que compartieras el vídeo ya para que el arte se difunda y no se quede concha de el canal tan abajo este dibujo o este trabajo no lo grave del todo porque quería terminarlo rápido ya que llevaba es mucho mucho trabajo así ir haciendo una armadura porque tiene muchos elementos a los elementos que hay que tomarle mucha paciencia ya que no todos tienen la misma iluminación otros tienen otro tipo de iluminación y cuando son objetos que tienen filo hay que crearle muy bien la sombra y todas esas cosas para crear el efecto deseado y créanme que este dibujo me llevó muchísimo tiempo realizarlo más que tenía unos pros y unos contras y eso me desanimaba un poco pero siempre tenía un tantito ahí para ir dándole un poquito a la ilustración para que no me quedara tan atrás claro no gané en el concurso de ilustración por debidas razones de internet no me dio chance de publicar el vídeo el dibujo a manute y bueno eso fue fatal porque ya cuando subí ya había terminado todo y bueno pero manute lo vio y eso a mí me agradó que él haya visto el dibujo y que le gustó pues y eso es lo que a uno el artista le gusta de cuando uno hace algo para alguien esa otra persona lo vea y le agrade eso fue mi principal objetivo mi otro objetivo era que si ganaba bueno perfecto pero como este juego es algo demasiado épico quise que se tener algo para este juego y como ya me lo habían pedido un suscriptor antes que hiciera algo sobre este juego pero no me había llamado mucho la atención pero hasta que bueno hasta que llegó este este momento y hice amor de kaiser lo iba a crear en una animación en movimiento verdad pero no me daba el tiempo y tenía que tenerlo para allá y como no estaba grabando mucho en sintonía no no quería como tengo entorpecerme mucho y complicarme más la vida ya que el ánimo mío ahí estaba como que medio medio chimbo realizar este dibujo fue genial también me da como que una perspectiva de cómo hacer las armaduras de los caballeros del zodiacos por si me animo a ser un caballero del zodiacos en realista para saber cómo sacar la armadura y esas cosas bueno ya por aquí estoy más o menos como que juliendo la técnica y créanme que me ha dado como que esa sensación de hacer uno de esos caballeros un caballero algo que tenga que ver con la armadura para ver qué tal me queda y la broma bueno gremio así fue como me quedó este sorprendente dibujo del campeón mordekaiser junto al dragón fantasma espero que a ustedes le gusten como les gustó a manuten y a mí así que gremio yo no tengo más nada que decir sino que hasta la próxima si el vídeo te gustó suscríbete a mi canal comenta comparte dale me gusta y lo más importante que no debes olvidar el pasárselo a tu rica hermana porque estás en williams arts y